Gran controversia ha causado la salida de Atala Sarmiento del programa Vespertino Ventaneando de Televisión Azteca. Y ahora, Daniel Bisogno se ha unido a todo este revuelo. Tanto Atala Sarmiento como Patti Chapoy, ya han dado sus respectivas declaraciones al respecto, dos opiniones que se contradicen. En el más reciente programa de Ventaneando, Daniel Bisogno no dudó en burlarse de la salida de su amiga Atala Sarmiento. Rebeca de Alba fue invitada a Ventaneando con el fin de promover la edición mexicana universal, y fue en ese momento que el conductor Daniel Bisogno aprovechó la oportunidad con el fin de realizar una sátira sobre lo que sucedió con su excompañera Atala Sarmiento. Una de las frases de Daniel Bisogno que pudo interpretarse como una indirecta fue la siguiente, no le digas por qué va a querer cobrar más. Al concluir la charla con Rebeca de Alba, Daniel Bisogno hizo una broma pesada sobre la partida de Atala Sarmiento. No te quieres quedar en Ventaneando, ya hay lugar y si no quieren presento mi renuncia. Hasta el momento, se desconoce qué hará a Talas Sarmiento tras terminada su relación laboral con Televisión Azteca, empresa en la que laboró por más de 20 años. Gracias por ver el video.